Música Entonces quiero felicitarme a ustedes porque creyeron en el Estado, porque creyeron en el Ministerio de Justicia, en la Superintendencia Autónoma de Gislo y en la Alcaldía. Y que Dios les bendiga a su sitio. Me atendieron bien, me dieron toda la información que yo quería. Y le agradecemos mucho por este gran beneficio que nos trae a nuestra comunidad. Música Dejar de comerse a mis hijos después, cuando yo dejo el mundo y quedan legalizados este lote para mis hijos. Música Es algo que cada propietario de casa, como dueño de casa, necesita. Yo lo que quiero es tener mis cosas como deben ser, con mi nombre, como debe ser, como legal. Música Y me dieron una aclaración muy buena y por eso me voy contenta. Música Cuando yo tengo un predio es en que tengo una propiedad y sé que puedo contar con esa propiedad. Música Y la gente está muy entusiasmada, están acercando allá para ver qué es lo que lo soluciona. Música La unidad móvil me sirvió mucho de apoyo, me atendieron muy bien. Uno sin títulos, haga en cuenta que no tiene nada, porque no puede hacer un préstamo, no puede solicitar nada. Música Hoy me hicieron una atención súper especial, me organizaron muy bien, me sacaron de muchas dudas. Música La atención de la unidad móvil, excelente, muy buena. Música Invito a toda la comunidad de todos los municipios por donde pase la unidad móvil a que se acerquen, a que solucionen sus dudas. Es una oportunidad demasiado grande. Música 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 Y es importante las actitudes porque ya es una actitud. Como ese nadie le va a poder quitar su predio, ni nadie puede, digamos, mandar en él. Porque uno sabe que es dueño, las escrituras saben que es el dueño. Él sabe que es lo que tengo para dejarle a mis hijos. Música 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 Teniendo la escritura, ya somos dueños y propietarios de lo que nuestros padres nos dejaron. Para que mis hijas al menos puedan tener su herencia. Música Música Uno en la escritura no tiene nada. El título nos hace propietarios. Música Es muy oportuna porque hay mucha gente que no conoce esto. Eficiente, ágil y lo asesoran a uno de muchas cosas. El título nos hace propietarios. Música Soy Juan y el título nos hace propietarios. Música Agradezco a la superpendencia que por haber venido a Tiberita y nos colaboran en todo. A mí me gustaría que se hagan más jornadas. El título nos hace propietarios de la finca. Música 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 Música